Música Muévanse todos, riquen y canten El guante blanco trae la fiesta que calienta Ponerse el golpe, el movimiento que despierta Como un llamado a la gente que gobierna Alcen los puños, todos arriba Es la conciencia que te invade y que despierta Y no lo pares, y no te calles Es la conciencia que te invade y que despierta Piensa y despierta, todos alerta Unanse todos los puños hasta fiesta El tercer golpe, el movimiento que despierta Como un llamado a la gente que gobierna Y no lo pares, y no te calles Es la conciencia que te invade y que despierta Y no te pares, y no te calles Es la conciencia que te invade y que revienta Saca la bachadur Gente que piensa Grita conciencia Saca la bachadur Gente que piensa Saca la bachadur Música 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 Música